Las ballenas están en el grupo de criaturas más sorprendentes que viven en el planeta. Estos seres habitan en todos los océanos del mundo. Estos gigantescos animales marítimos son descendientes de animales terrestres que volvieron al agua después de haber vivido millones de años en la tierra. La mayoría de las ballenas pueden llegar a ser muy grandes, de hecho la ballena azul es considerada el animal más grande en el mundo. En internet podemos encontrarnos con muchísimos vídeos donde captan el momento que se encuentran con estos gigantescos animales. En este nuevo top presentaremos 7 increíbles momentos captados cuando se encuentran gigantescas ballenas. Número 7. Ballena azul captada dando un salto. En este puesto tenemos el momento que el animal considerado más grande del mundo realiza un sorprendente salto captado muy de cerca por unos buceadores. Estos se encontraban en ese momento filmando a este gigantesco animal. Número 6. Gigantesca ballena azul cerca de embarcación. Este vídeo fue grabado y seguido por un drone que capta el momento que esta pequeña embarcación se encuentra con esta gigantesca ballena azul que al estar unos pocos minutos al lado de la embarcación esta se introduce al fondo de las aguas. Número 5. Gigantesca ballena salta cerca de turistas. Durante un recorrido turístico las personas vivieron un increíble espectáculo cuando una ballena jorobada aparece con un gran salto para luego sumergirse y alejarse con las demás ballenas que se encontraban. Número 4. Encuentro cercano con ballena jorobada. Estas sorprendentes imágenes fueron tomadas por dos submarinistas que se encontraban realizando una grabación a estos gigantescos animales. En las imágenes vemos como hasta tres ballenas jorobadas se les acercan y aunque en un principio estos animales no son agresivos si llegaran a realizar un salto y caer sobre ellos podrían poner en peligro su vida. Número 3. Sorprendente encuentro con una ballena. Tres submarinistas que se encontraban grabando los peces y animales marítimos jamás imaginaron que se iban a encontrar ante una gigantesca ballena jorobada que aparece de repente. En el audio se puede escuchar un sonido como si algo se acercara hasta que desde el fondo marítimo aparezca este gigantesco animal. un saludo que dice un saludo que decida desde que se encuentra en el final. Número 2, pareja graba una gigantesca ballena Esta es la grabación que realiza una pareja que se encontraba con su perro en una moto acuática Donde graban el momento que desde las aguas aparece una gigantesca ballena Provocando la sorpresa a la pareja que al parecer no se esperaba ese momento Número 1, turistas graban el salto de una ballena Por último, tenemos una grabación realizada hacia una embarcación con turistas Que se encontraban en una zona donde habitan estos gigantescos animales Y graban el momento que una de las ballenas salta muy de cerca en esta embarcación Según dicen, el tamaño de esta ballena sería casi igual que el de la embarcación ¡Gracias!